¡Hola amigos! Bienvenidos a una nueva investigación. Yo soy Chamoy y hoy vamos a responder a una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Por qué usamos dinero? Recuerden que esta investigación es súper seria y juro contarles toda la verdad y nada más que la verdad. Con la mano sobre mi libro de álgebra, hace poco me encontré una moneda muy antigua. Mientras la veía, quise saber qué onda con el money. En mi investigación descubrí que en tiempos mega remotos no existía el dinero como lo conocemos hoy. Todo empezó con algo que se llama trueque. Era cuando las personas intercambiaban unas cosas por otras. Por ejemplo, un kilo de semillas para sembrar a cambio de un pescado para comer. Después, empezaron a ponerle precio a las cosas. Por ejemplo, una gallina costaba dos kilos de sal. En la antigua China, el comercio se hacía con granos de arroz. En África, India y Oceanía usaban conchas, mientras que en América, cacao. En el Imperio Romano, se les pagaba a los soldados con sal. Por eso ahora, cuando nos pagan, se le llama salario. Tiempo después, les pareció que el trueque era poco práctico, por lo que decidieron usar un objeto que fuera duradero, fácil de transportar y que tuviera un valor real para todos. Así, llegó al money más o menos como lo conocemos ahora. Las primeras monedas que se conocen fueron hechas de oro y plata en China y Grecia. Después, gracias a la imprenta, se crearon los primeros billetes. Esto logró mejorar el traslado del money de una población a otra. Era mucho menos pesado que el metal de las monedas. Hoy en día, también existen otras formas de pagar con dinero que no tienes físicamente, como cheques, criptomonedas y tarjetas de crédito. Puedes hacer compras y tener el dinero en efectivo. Obvio, luego lo tienes que pagar. Además, las tarjetas son mega útiles para el shopping por internet. Es súper importante que aprendamos a ahorrar desde que somos chilpas, porque en el futuro lo podremos usar para algo morrocochido. Cuéntame, ¿tú para qué estás ahorrando? Si te gustó, dale like al video. Y si quieres ver más, no olvides suscribirte al canal. Bye.